Oh, 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 oh Tú eres cien, veces más que se suendiera un clavo en mi piel Cada vez que veo tu foto y aún estás con él No aprendí a aceptar que seas de otro No, de fingir Me cansé ya no me importa lo que creas en mí Que no entiendo si al final quieres estar aquí Porque insistes en quedarte ahí, no Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Te juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más que llegué y no estás Y me pregunto mil veces Y me pregunto si ha sido mi error Eres más feliz Eres más feliz Y me pregunto mal Y me pregunto mil veces Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará como yo a ti Y me pregunto mal